hola bienvenidos esto es Vipro un canal de entretenimiento como siempre voy a tener mis recomendados en música cine y televisión pero me voy con mis recomendados sigo con estos clásicos en algún momento se posicionaron muy bien en las diferentes emisoras a nivel mundial y que aún en algunas plataformas pues siguen siendo tendencia así que ahí está chequen esto y can't touch this can't touch this mi recomendado en cine si esta parcha o aburrido su novia su novio su amante o su amigo imaginario váyase ver maléfica la segunda parte está buenísima mi otro recomendado si aún no lo ha ido a ver pues es la película del whatsapp así que aquí están los trailers chequen esto mi siguiente recomendado es si usted sabe de farra entregue las llaves mezcle gasolina con licor o licor con gasolina porque en casa hay alguien que siempre nos está esperando así que papá dios los bendiga les mando un abrazo fuerte nos vemos en un próximo video ya saben chao 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 chao